Hola, soy Patricia Alquinta y quiero mandar un saludo enorme por su creación ya de 91 años al Hospital del Niño, a todos los doctores, técnicos, empleados, que de verdad hacen una labor muy, muy importante. Los niños son el futuro de nuestro país y ustedes están ahí en ese hospital haciendo maravillas por ellos. Así que para mí es un honor poderles mandar este saludo por sus 91 años de creación. Felicidades, Hospital del Niño. Felicidades.